Este video provee instrucciones sobre cómo completar su reporte de verificación de asistencia y la facturación por cuidado infantil de CalWORKs. Los participantes de los servicios de empleo de CalWORKs tienen que completar un reporte mensual de verificación de asistencia. Si su cuidado infantil es aprobado a través del programa de CalWORKs, también se requiere completar un reporte de facturación por cuidado infantil. El reporte de verificación de asistencia se identifica como el SCD-1755A y tiene dos lados que tienen que ser completados. El SCD-1755A se usa para reportar su participación en las actividades aprobadas del programa de asistencia al trabajo. Su consejero de empleo le asignará actividades basadas en su plan de asistencia al trabajo. En la parte superior del lado 1, ingrese el mes y año que corresponden a su mes de participación en las actividades de asistencia al trabajo. En la sección 2, escriba su nombre completo, dirección, número de caso, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social, su dirección de correo electrónico y nombre de caso. También incluye el nombre, número, dirección y número de teléfono de su consejero asignado. En la sección 3, marque la casilla correspondiente si hubo un cambio de dirección, número de teléfono, empleo, proveedor de cuidado infantil u otros cambios. Después de marcar la casilla, describa el cambio. También es importante informarle a su trabajador de elegibilidad sobre los cambios. En la sección 4, marque la casilla de verificación si está incluyendo el reporte de facturación por cuidado infantil con la verificación de asistencia. Lea la información después de la sección 4. Ahora veamos la parte 2 del reporte de verificación de asistencia. En la parte superior del lado 2, escriba su nombre completo y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social y su número de caso. Escribe el mes y año que corresponde a su mes de participación. Si completa la forma electrónicamente, el mes y año del reporte, número del caso y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social ingresados en el lado 1, se ingresarán automáticamente en el lado 2. En la sección 5, ingrese el tiempo que se tarda en llegar a su actividad de asistencia al trabajo de su casa o de su proveedor de cuidado de niños si tiene cuidado infantil aprobado por CalWORKs. En la sección 6, anote el nombre de su actividad. Hay espacio para una lista de una a tres actividades. Si tiene más de tres actividades, use otro reporte de verificación de asistencia. Si falta su actividad debido a una enfermedad, servicio de jurado o día feriado, ingrese la fecha y razón por cada ausencia. Ingrese el tiempo de participación para cada actividad. Si completa la forma electrónicamente, seleccione los tiempos de inicio y fin de su actividad utilizando las flechas despegables. También utilice las flechas despegables para seleccionar su tiempo de almuerzo durante cada actividad. Calcule cada día el total de horas de participación en cada actividad. Después, calcule el total de horas al día en la última columna. Si completa la forma electrónicamente, el total de horas para cada actividad y el total de horas por día se calcularán automáticamente. Deje en blanco los días que estuvo ausente o no fue programado para trabajar o asistir a su actividad. Recuerde no incluir su tiempo de viaje o de almuerzo en el total de actividades. El tiempo de viaje se anota en la sección 5. Cuando complete la forma electrónicamente, el tiempo de almuerzo se reduce automáticamente del total de horas. Si completa el reporte electrónicamente a diario, las horas mensuales para cada actividad se calcularán automáticamente. El reporte también calculará automáticamente el total de horas para todas las actividades en el mes. Lea la sección de certificación y firme el reporte. Incluya un número de teléfono en caso de que su consejero de empleo necesite comunicarse con usted durante el día. El reporte tiene que ser firmado y fechado después del último día del mes del reporte. Pídale a cada proveedor del sitio de sus actividades que complete esta sección para verificar su participación. El consejero de empleo completa la sección para uso del condado. Los participantes que tienen cuidado infantil aprobado por CalWorks también tienen que entregar una facturación por cuidado infantil completada. La facturación por cuidado infantil se identifica como el SCD-1755-B. Si su cuidado infantil es aprobado a través de CalWorks, su proveedor tiene que completar una facturación mensual. Pídale a su proveedor de cuidado infantil que le dé la forma completada para que pueda entregarla junto con su verificación de asistencia. El mes de facturación por cuidado infantil tiene que ser el mismo mes que el reporte de verificación de asistencia. Recuerde que las formas de facturación por cuidado infantil y su reporte de asistencia tienen que ser entregadas a su consejero de empleo a más tardar el quinto día del mes siguiente al mes del reporte. Recuerde que si entrega tarde su reporte de asistencia, se considerará como incumplimiento, lo cual podría resultar en la descontinuación de sus beneficios de CalWorks. Un reporte entregado tarde también puede retrasar los pagos para el cuidado infantil, transporte y gastos de empleo y entrenamiento. Recuerde, si usted está empleado, incluya copias de sus talones de cheques de las horas trabajadas durante el mes del reporte de participación. Puede obtener copias de sus formas SCD-1755 comunicándose con su consejero de empleo o bajando las formas de la página web de conexión de empleo. Su reporte completado puede ser entregado por correo en persona en la oficina de su consejero de empleo por fax o electrónicamente como por correo electrónico. El consejero de empleo le proporcionará la dirección y el número de su oficina. Para ayudarle mejor con servicios de apoyo, infórmele a su consejero de empleo inmediatamente si deja de trabajar, obtiene un nuevo empleo, si hay un cambio en su participación o si hay un cambio en las necesidades de cuidado infantil. Se requiere que usted participe en su actividad por el número de horas semanales asignadas. Si tiene preguntas sobre cómo completar los reportes de asistencia y facturación por cuidado infantil, comuníquese con su consejero de empleo asignado.